Me delata la mirada, hacerme tonto para que si no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver a un humano sin alma y el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Hadas en mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que eres Contigo me casé y por siempre te amé Hadas en mi cabeza, nena, todas horas Ganando me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Contigo me casé y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierta un lobo después de la dos Si no tuviera mi loba pa' que la dejó Te busco la manada pa' que me retrocedes Porque en la calle mucha tontés Siempre lo bueno es ser corrompés Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando espere la que me encanta, chica Nunca yo me deberá dejar de sola Chiqui, 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 chica, nunca estoy Yo por ti guardé mi pistola, las cartitas no me controlan Estás cruzando yo no sé Pero me quiera a la vez Solo pide que te dé mal lo que te dé, my love Si tú te vas, me muere el amor Porque tú me das, me llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo Si tú te vas, me muere el amor Porque tú me das, me llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo Si tú te vas, me muere el amor Porque tú me das, me llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo Seré un vagabundo, solo en este mundo Porque me das, me lo paso imaginando que Contigo me casé, y por siempre llame Seré un vagabundo, solo en este mundo Seré un vagabundo, solo en este mundo Seré un vagabundo, solo en este mundo Que te vas, me llame el amor Seré un vagabundo, solo en este mundo Seré un vagabundo, solo en este mundo Seré un vagabundo, solo en este mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!